...con vos sobre dólar y peso. ¿Qué va a pasar con los contratos a mitad de este año cuando haya que renovar algunos contratos, jugadores que pueden llegar a venir? Sí, yo creo que esto forma parte de la realidad que está viviendo el país y creo que el fútbol se va a tener que adaptar a lo que es esta nueva tendencia de pesificar todo y creo que, la verdad, desde mi punto de vista, creo que es una realidad que tiene el país y que nos vamos a tener que adaptar. Ahora, generalmente en el fútbol se toma como valor de referencia el dólar, pero creo que no habría ningún problema en convertirlo o que los contratos sean en pesos. De hecho, nosotros, más del 90% de los contratos son hechos en pesos, algunos tenemos hechos en dólares, pero creo que no habría ningún problema en que se conviertan a pesos. Hablaste de un mercado de pases y, bueno, obviamente hay muchos nombres que dan vuelta. Hoy sonaba muy fuerte el nombre de Milton Casco, jugador de gimnasia de Grima de la Plata. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mentira? Se decía que en el medio ustedes firmaban un contrato ya casi con el jugador. No, nosotros, con respecto al nombre del jugador, nosotros lo estuvimos charlando o hubo alguna serie de consultas en el mes de enero. En este momento nosotros, hasta que no termine el campeonato, que están quedando 10, 15 días, no vamos a hablar de ningún tipo de nombre en particular. Sí, estamos analizando cuál va a ser el presupuesto de corto plazo, a ver qué posibilidad de venta tenemos, qué nos daría o qué posibilidad de incorporación, pero no estamos hablando puntualmente de ningún nombre. Necesitan también de esto para aclarar el programa, porque obviamente uno ve los clubes y te dicen che, Vélez está atrasado, Boca está atrasado, Estudiantes tiene atrasado más de un año también en contratos. ¿Cómo está Nulz en ese material? También, estamos atrasados, nosotros estamos terminando un semestre que fue bastante difícil desde lo económico, nosotros no pudimos vender en el mes de enero una necesidad futbolística, nos hizo, digamos, no tener que desprendernos a ningún jugador y creo que la estamos llevando bien y lo que claramente va a pasar es que vamos a tener que vender ahora a mitad de año para compensar este desfasaje que tenemos, pero bueno, vivimos en la realidad de lo que es el fútbol argentino. ¿En este contacto hay alguna aproximación, hay sondeos por algún jugador de Nulz? Sí, hay consultas, pero con la misma informalidad que hablábamos antes con respecto a las compras, digamos, yo creo que acá se va a empezar a hablar más, digamos, específicamente una vez que termine el campeonato, por otro lado, creo que nosotros en la realidad futbolística que estamos sería muy irresponsable ponernos a negociar en este momento, lo que sí estamos esperando hacerlo muy rápidamente después que termine el campeonato. Nosotros claramente dijimos que no tenemos ningún jugador intransferible, que sí vamos a evaluar seriamente las propuestas que tengamos y tanto sea como por Perata o como por cualquier otro jugador, independientemente del tiempo el contrato que tenga, vamos a analizar cualquier propuesta.